como están morritos sean bienvenidos a este su canal automotos diésel vámonos a este nuevo mundial de clubs donde jugaremos con todos los equipos del mundo mundial así es morritos es la misma dinámica que tenemos en el otro torneo pero aquí incluimos a los equipos mexicanos es el fifa 21 es el último fifa donde incluyeron a los clubs mexicanos así que la dinámica es la misma morritos acompáñenme a este nuevo partido de eliminación directa partidos de ida y partidos de vuelta vamos a jugar el día de hoy el inter recibiendo a las chivas rayadas del guadalajara así que morritos vámonos a este primer duelazo que da inauguración a este espectacular torneo que tenemos para todos ustedes así bienvenidos a lo que será un partido maravilloso hoy en san siro fernando palomo al costado de mario alberto kempes que me estará acompañando en los comentarios ya se vienen las eliminatorias señoras y señores lo que tendremos adelante será un gran partido de ida el inter estarán enfrentándose a las chivas rayadas del guadalajara yo creo que sí fernando la verdad que la localidad es favorita en este partido de ida pero usted pregunta cómo harán los visitantes para entrar en este partido yo creo que no se tiene que dormir ninguno porque los hinchas dependiendo el resultado no te perdonan aquí mi número 23 acá los tienen a los titulares del inter con lo que tenemos ahora es un 343 barito eso es lo que estamos viendo en el medio y un poquito más arriba ahí se vienen los titulares para las chivas rayadas del guadalajara es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido con el énfasis que será apenas el arranque que nos deja ver esta formación después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente marito ya probaste el cafecito de san siro bueno como lo voy a probar si la primera vez que entro no no pasé este por el café no no pasé me has traído tan rápido acá porque ya empezaba el partido ya te dibujo ya marco ya marco ya está ya está tu capuchino el pechere será el inter el que mueva la pelota ya está todo listo nos ponemos las pilas vámonos morritos a este nuevo mundial de clubs donde incluimos a los equipos mexicanos así que dando paso a este nuevo torneo donde el inter recibe a las chivas es el partido de ida de este torneo de este mundial de clubs espero que lo disfruten y lo gocen tanto como yo aquí viene el inter venga saca el centro viene el portero un niño que bien estira el brazo izquierdo para la primera llegada del interviene saca el centro fácil para el niño a las manos del arquero de la chivas empezando a calentar motores en este nuevo torneo vamos a ver aquí como gran figura con una expectativa generada que es inmensa no antuna toca que bien recupera el equipo del inter venga martínez lautaro vamos a ver aquí lautaro toca tiene que retrasar porque no está abierto a nada de su equipo ya pico ahí bien vean lukaku lukaku saca el centro lukaku nada sin nadie cierra ahí en el club del inter venga otra vez cambio de juego buscan a lukaku nada el defensivo de la chivas que se muestra ahí cerrado venga ahí la tiene le pegó la desvía el defensa brosovic vean le pega y que bien se cruza el defensivo de la chivas para así mandar a servicio de esquina tiro de esquina punta de la derecha para el club del inter vamos a ver brosovic aquí saca el centro el remate no llega y queda ahí el esférico a media cancha vamos a ver si sale aquí la chivas con vega molina toca con molina sale el despeje el inter que bien recupera gagliardi gagliardi abre bien la esférica con brosovic brosovic saca el centro la tiene solo le pega de remate chilena casi y va a ser un golazo del inter pero cuidado que la tiene lukaku el arquero espectacular gudiño vean disfruten la morrito recuesta sensacional y manda tiro de esquina pero el inter dominando a la chivas apenas 21 minutos del primer tiempo y no llega el invitado aquí a la casa del inter viene el tiro de esquina sale gudiño excelente manotazo y vamos a ver si se arma la gorda aquí con chivas tiene que retrasar porque no hay nadie arriba la perdió ahí y aquí la tiene varela varela tiene el espacio varela le pegó que viene el defensivo y cuidado que se arma aquí la gorda viene chivas viene la chivas con masillas tocan con molina abierto solo antuna fuera de lugar increíble cuando empieza a tener ataque la chivas vean se adelanta fuera de fuego de fuera de fuego fuera de lugar de las chivas hakimi hakimi toca con lutaro que bien lukaku se abre bien la esférica lukaku ponce no le cierra le cierra ponce pero le queda lukaku otra vez ahí la busca le pega vean nada más el arquero recuesta que bien le pegó este cabrón pero nada para nadie otra vez el inter dominando el partido que bien abre lukaku hay falta pero deja la ley de la ventaja ya abrió hakimi hakimi tiene espacio busca a su compañero centro se queda con ella gudiño 0 por 0 todavía aquí en la cancha del inter molina es el partido de ida morritos recuerden que cerraremos en el estadio acron de la chivas y cuidado que se viene aquí le pegó el arquero atajadón del portero del inter pero vean las chivas se animan y vean esta atajada espectacular chinga increíble la atajada del portero del inter pero las chivas se animan morritos tiro de esquina viene el cone brisuela brisuelas saca el centro cuidado desviado balón desviado vean el tiro de esquina se le anticipa pero no alcanza a rematar molina y se va desviado pero las chivas ya se animaron morritos ya se animaron para todos los seguidores de las chivas ya tuvieron su primer ataque y por poco es por poco sorprende a la propia extraños lukaku abre ahí está se la regresan a lukaku que buena jugada lautaro abre con hakimi hakimi está solo en el centro su compañero y muy pasado pero rescata del otro lado brosovic tienes que retrasar el esférico venga ya pico ahí saca el centro el remate de cabeza muy flojito chinga flojito y cuidado que aquí le perdió lautaro lautaro le pegó lautaro afuera se animó lautaro y vean donde pasa el balón hijo iba a ser un golazo lautaro pero pasó pero apenitas por encima del marco de gudeño pero el inter el inter se sigue animando un cero por cero que está bastante emocionante cuidado que aquí ganó varela un varela pico su compañero chinga o un minuto de compensación y morrito se acaba el primer tiempo un partido bastante trabajado aquí en la media cancha pero con unas llegadas emocionantes aquí tenemos a lautaro perdona lukaku seguro pero que no ha tenido llegada al marco de la chivas y recuerden que es un partido de ida y vuelta no lo digo donde el partido de vuelta será en el estadio a colón de la chivas vámonos al resumen del primer tiempo donde hubo las pocas llegadas que hubo vean vean al técnico del inter haciendo coraje lukaku vean le pegó y vean pudiño recostando sensacional padrote chinga no debe de ser hombre vean esta la única llegada dos llegadas de la chivas y respondió un espectacular el portero eh sensacional y luego vean esta tiro de esquina de minuto 36 no alcanza a rematar bien vean hijo porque le ganó ahí al defensivo del inter y por poco estaba dando la sorpresa chivas por poquito y luego vean esta de lautaro antes de acabar el primer tiempo vean buscaba el ángulo y dónde pasa ese pinche balón pero vámonos morritos a la parte complementaria de este inter chivas morritos cero por cero todavía vámonos al segundo tiempo todo en orden señor árbitro cuando usted quiera podemos comenzar ya el segundo tiempo venga el inter el estadio pide el gol abre ahí que bien su compañero ya abrió ahí está no hay fuera de lugar que bien brosovic brosovic de aquel lado entra solo su compañero ya lo vio el centro del debate el arquero le queda lukaku le pegó el defensivo abre otra vez busca a su compañero tiro de esquina que atajada se acaba de chingar gudiño vean nada más hasta la del primer tiempo lautaro pero gudiño acaba de hacer una atajada espectacular y manda tiro de esquina el inter se anima porque tiene que meter el resultado aquí le queda varela varela le pegó afuera vean nada más le pega y no baja ese pinche balón pero el inter el inter sigue presionando el arco de las chivas que mantienen el 0-0 aquí en el estadio de sanciro increíble si se lleva este resultado a casa va a ser fenomenal aquí la tiene lautaro lautaro ching va solo contra el mundo y ahora viene la chivas vamos a ver aquí y que marcaste que marcaste papi que marcaste fuera de lugar u chale otro fuera de lugar de las chivas que bien juega la saga defensiva del inter con esos fuera de lugar de young venga con varela otra vez picó lautaro que bien se movió lautaro aquí ya tiene el primero lautaro le pegó golazo golazo de lautaro vean disfrútenla vean nada más que bien se desmarca y se la cambia por completo agudillo pum vean lautaro lo buscaba estaba atrás de él y mete el primero del inter y ya sabió el marcador con lautaro martínez que hace su primer gol en este mundial y el inter ya lo gana uno por cero a la chivas que estuvieron manteniendo el 0 pero no fue por mucho tiempo el minuto 56 lo abrió el inter ya lo gana el inter vamos a ver si logra hacer más rozo rozo toca bien excelente ya tocó bien lautaro martínez agarra a lautaro quien frena lautaro saca el centro le queda lukaku como viene cuidado ahí y gol que le pasó al defensivo increíble autogol de la chivas vean nada más vean nada más impresionante no lo puedo creer vean que bárbaro cabrón quien fue mesa que que quisiste hacer cabrón autogol mier iramier no manches autogol de la chivas y ya respira un poco más tranquilo el técnico del inter que pinche oso acaba de hacer el defensivo de la chivas metiendo gol en su propia portería increíble morritos y ya lo gana el inter 2 a 0 no se ve por dónde por dónde reacciona la chivas cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios en cualquier intervarela toca otra vez vamos a ver ya picó bien su compañero no hay fuera de lugar que bien cerró el defensivo de chivas vamos a ver si es un gol vean nada más no hombre te volviste loco cabrón empieza a entrar en desesperación y todavía no hay nada resuelto falta el partido de la chivas en su estadio venga no se desesperen cabrones el inte ya lo gana con un catastrófico oso de el defensivo de chivas y la mierda que toca con martínez martínez a la hinche lautaro la quisiste hacer de sexto año cabrón pero no le sale el taquito aquí viene el defensivo de chivas toca vamos a ver las chivas si se animan un poquito porque si le meten otro gol va a estar complicadísimo todavía así es un resultado todavía superable que viene chivas anima chivas anima chivas nadie en el centro tiene espacio le va a pegar no no le pega ahí la tiene la tiene le pegó bien el defensivo y vamos a ver si se arma aquí el contragolpe viene vean buscan a lukaku lo encuentran lautaro chingao no logra pasar pero chivas empieza a animar chivas tiene que ir por un gol aunque sea para que no se está complicada la serie vamos a ver aquí quien la busca la tiene abre cuidado aquí que pierde el esférico de bridge toca un lautaro lautaro abre el esférico bien lukaku se mueve que viene ahí fuera de lugar lukaku cuidado con lukaku quieren el tercero que remate saca el centro bien budillo que bien se queda con el esférico y viene chivas ah qué buen recorte qué buen recorte a dónde vas que vienes chiriniar espectacular en la defensa jacquimi toca en el centro abre la esférica con bastoni bastoni de john otra vez ahí toque excelente lukaku ah bájese limpio qué bien pero chivas empieza a tener el balón qué le costaba empezar así a la chivas venga venga empieza a tener un poco más el balón chivas cuidado aquí que viene la chivas a dónde ching que viene el defensivo uy pero la pierde ahí cuidado con chivas que se viene chivas cerca el centro viene el defensivo pero todavía la tiene ahí híjole la tiene Beltrán Beltrán con Molina Molina le pegó el defensivo tiro de esquina vamos a ver si la chivas hacen aunque sea un golecito papi para irse no para no irse tan presionados al estadio allá en méxico morritos todavía no se define nada para todos los aficionados de la chivas un cambio un cambio vamos a ver si le resulta el cambio al directivo de la chivas ya estamos en el agregado morritos se está acabando este primer partido buen partido cuida el centro el remate se la deja así la que acaba de dejar chivas ven otra vez desviado chinga la madre era el primero de la chivas que le daba un poquito de seguridad para el partido de regreso pero se la pierde increíble pero vámonos ahora sí que viene el inter vamos a ver si es el otro gol que pueda sepultar esta eliminatoria y la pierde ahí y morrito se acabó el partido se acaba este primer partido del mundial de clubs con los clubs perdón valga la redundancia con los equipos mexicanos vamos el debut de la chivas perdiendo pero vean nada más ante que equipo el inter el inter de milán para el partido de hoy lautaro para mí la figura de este partido de fútbol el inter le pega 2 a 0 a la chivas en este partido de ida del mundial de clubs morritos vámonos vámonos al resumen final de este buen partido de fútbol de este buen partido de fútbol vean allá de minuto 21 lukaku sorprendiendo pero gudeño sacó bastante sacó varias y vean esta que se pierde Molina papi espectacular vuelo vean ahí en el centro el remate muy pero muy desviado esa fue la clave Molina la que acabas de dejar y casi antes de acabar el primer tiempo y luego es al final del segundo hubieran metido esas dos y se hubieran llevado el empate la chivas lautaro es peligrosísimo ahí se viene el disparo vean esa donde pasó ah ah a penas apenas apenas por encima ese buen gol de lautaro que abría que abría el marcador en la cancha Y luego vean ese pinche error Vean nada más Pinche mierda Metiendo gol en su propio arco Se metió justo a tiempo Luego vean esa El minuto 90 La que te acabas de perder Molina Vean no mames cabrón Era el golecito de la Chivas Que le daba esperanza a esta eliminatoria Pero todavía no hay nada resuelto Morritos No hay nada definido Pero hasta aquí Este resultadazo Donde el Inter Lo gana 2 a 0 A la Chivas Y Morritos hasta aquí Este nuevo mundial de clubs En donde Están incluidos los clubs mexicanos Así es Morritos Disfruten este torneo Recuerden Votar por su club favorito Porque aquel que sea campeón Regalaremos la playera original Y oficial Y se las mandaremos Hasta donde quiera Hasta donde quiera que estén ustedes Morritos Nos vemos Nos vemos El próximo partido El Toronto Recibiendo A la Juventus Bueno aquí es Piemonte Pero Piemonte Pero es La Juventus Así es Morritos Cuídense Recuerden suscribirse Compartir Y déjame su like Ahí en la parte De los comentarios Nos vemos Morritos En la próxima Cuídense Bye bye Chau.